Hola, hoy vamos a hablar acerca de las ordenanzas municipales del Condado de Monterrey con respecto a andar en bicicleta por las aceras o banquetas. Con algunas excepciones, andar en bicicleta por la acera o banqueta es por lo general menos seguro que hacerlo por la calle. En los cruces de calles o en las entradas a parqueos, los choferes por lo general no esperan encontrarse con una bicicleta que viaje por la acera o banqueta. Sin embargo, a veces es posible que un ciclista o una ciclista vea la acera o banqueta como su opción más segura. Las razones para esto pueden incluir calles excesivamente estrechas o con mucho tráfico, sobre todo si no tienen carril para bicicletas, situaciones de baja visibilidad, tales como cuando hay niebla, cuando se anda en bicicleta de noche en zonas rurales, apartadas o sin alumbrado público y, por supuesto, cuando se trata de un niño en bicicleta. La mayoría de las personas están de acuerdo en que los niños menores de más o menos 13 años carecen de las facultades para juzgar la velocidad y distancia de los vehículos necesarias para andar con seguridad en bicicleta por la calle. Las leyes del Estado de California permiten a las autoridades locales decidir la legalidad de andar en bicicleta por la acera o banqueta. Esto tiene sentido ya que a través del Estado existe gran variabilidad en la infraestructura, es decir, las calles, aceras o banquetas, puentes, etc., así como en el número de ciclistas y peatones y otros factores. En algunas comunidades de California, andar en bicicleta por la acera o banqueta está generalmente permitido, a menos que existan señales que lo prohíban. En otras comunidades, andar en bicicleta por la acera o banqueta está prohibido solamente en ciertas zonas, tales como los distritos comerciales, y puede haber o no haber señales que indiquen dónde se prohíbe hacerlo. También existen comunidades en las que está terminantemente prohibido andar en bicicleta por las aceras o banquetas. Daremos ejemplos de algunos sitios en el condado de Monterrey, entre ellos algunos en el Valle de Salinas. En todos los lugares en los que se permite andar en bicicleta por la acera o banqueta, hay que tener en cuenta que las aceras o banquetas no han sido diseñadas para las velocidades típicas de las bicicletas. Las aceras o banquetas se diseñaron para el paso de los peatones. Cuando va por la acera, o banqueta se espera que un ciclista o una ciclista se desplace con cuidado, a una velocidad razonable y cediendo el paso a los peatones. Además, debe dar una señal audible antes de alcanzar y pasar a un peatón. Y ahora algunos ejemplos tomados del condado de Monterrey. Está permitido en áreas municipales no incorporadas del condado de Monterrey, tales como Castroville y Spreckles. En estas zonas se permite andar en bicicleta por la acera o banqueta. Sin embargo, hay que estar al tanto de señales que indiquen que andar en bicicleta no está permitido en un lugar determinado, como por ejemplo en un centro comercial. Está generalmente permitido en Salinas, que es la sede del condado de Monterrey y su mayor ciudad, y en la ciudad de Monterrey, excepto donde haya señales que indiquen que está prohibido hacerlo. Tanto Salinas como Monterrey requieren específicamente lo que recomendamos al andar en bicicleta por la acera o banqueta en cualquier sitio. Donde se permite andar en bicicleta por la acera o banqueta, esto debe hacerse con la debida precaución y a una velocidad razonable. El ciclista o la ciclista debe ceder el paso a todo peatón y dar una señal audible antes de alcanzar y pasar a un peatón. En las ciudades de Greenfield y Carmel está prohibido andar en bicicleta por la acera o banqueta en los distritos comerciales. Y en las ciudades de González, King City y Soledad, y en la ciudad de Pacific Grove, está terminantemente prohibido andar en bicicleta por la acera o banqueta. Una nota sobre la aplicación de las leyes. Las ordenanzas con respecto a las aceras o banquetas pueden o no aplicarse en las distintas zonas. No obstante, los ciclistas son responsables de conocer cuáles son las ordenanzas locales en los sitios por donde transitan. No cumplir con una ordenanza local puede resultar en una situación, en una citación del tránsito. Para otras ciudades del condado de Monterrey que no hemos mencionado, se deben consultar bikemonterey.org, que es el centro informativo de la organización Bicycling Monterrey County, o las autoridades locales. En cualquier zona por donde vaya en bicicleta, infórmese acerca de las ordenanzas locales y luego obedézcalas para así promover la armonía, comodidad y seguridad de peatones, ciclistas y choferes. El texto original de esta comunicación fue creado en inglés por Mari Lynch, que es la fundadora de Bicycling Monterrey, y su traducción a la español fue hecha por mí, Juan Quintana, de la compañía Editorial Solutions. Les damos gracias por su atención.